Cuando recargas, empiezan las buenas vibras. Claro que es chévere, recargar las buenas vibras. Se vibra tu celular, al recargarse, vibra tus amigos, al conectarse, vibra hasta la abuela, chateando con su nieto, vibra a mosto, que lleva este sentimiento. Claro que es chévere, recargar de buenas vibras. Claro que es chévere, recargar las buenas vibras. Claro que es chévere, recargar las buenas vibras. Recarga.